¡Hola chales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis hoy estamos en otro tutorial y hoy os voy a explicar cómo se consigue el módulo de salto de la Snowfox. Vamos a partir del centro de robótica FI. Para los que no sepáis llegar hasta aquí, básicamente os hago un mini resumen. Tenéis que ir desde el punto de referencia o desde la base, desde donde empezáis el juego, en dirección suroeste y dos rayitas, como veis aquí en la brújula. Suroeste y dos rayitas, unos 900 metros. Por si a alguien le queda dudas o lo que sea, os dejo aquí una etiqueta con el vídeo de cómo se llega hasta aquí. Vale, una vez lleguemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es irnos directos al río de hielo y una vez estemos en el río de hielo, avanzar todo por la derecha hasta que lleguemos. No miréis eso que hay en el suelo rubis y eso que lo tiré yo porque tiene el inventario lleno, no os preocupéis. Tenemos que ir por aquí, por la zona de la derecha hasta que lleguéis aquí a donde está este espinazo y tener cuidado porque hay un acechante de las nieves. Una vez encontréis el acechante de las nieves, tenéis que subir esta cuesta y girar a la derecha. Por cierto, aquí tenéis un fragmento de Snowfox, por si aún no teníais la Snowfox, pues mira, ahí tenéis uno. Aunque bueno, el vídeo anterior os explica cómo conseguir la Snowfox. Vale, una vez hayáis subido la rampa tenéis que girar a la derecha y seguir de frente. Ahora la intención es estar todo el rato de frente. Ahí había otro fragmento de Snowfox. La verdad que bastante fácil de conseguir. Tenemos que seguir de frente por aquí arriba y sin más, tampoco... No es muy difícil, esto la verdad, no es muy difícil, es seguir todo de frente ahora y por los pisos superiores. Esta zona que es súper abierta, pasáis de ella y seguís de frente, todo por la parte de arriba. En dirección suroeste ahora mismo. Vale. Una vez lleguéis aquí, a donde está este poste de luz, tenéis que bajar. Seguís por aquí. Y aquí giráis a la derecha, donde están todos los pingüinos y hay agua. Tenéis que ir hacia la derecha y subir a esta rampita. Como veis, hay un saliente con una lámpara ahí, un poste de luz. Y tenéis que pasar por ella, hacia la derecha. Y seguís hacia adelante hasta que encontréis este río congelado. Cuando cruzáis el río congelado, que es en dirección oeste más o menos, y en este poste de luz bajáis. Esto lo vais a reconocer fácil, porque hay unos árboles rosas, lilas, más bien, súper bonitos. Y aquí, como veis, hay una zona... ¡Uepa! Hay una zona de tec. Bajáis y encima de la mesa tenéis el módulo de salto del Snowfox. Os recomiendo también que investiguéis allí, yo lo digo, en dirección norte más o menos. Eso ya os lo dejo como consejo. Y espero que os haya servido este tutorial. Así que nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!